... Buenas tardes, bienvenidos todos. Como es costumbre en nuestro colegio, hemos preparado un pequeño festival con estudiantes artísticas como final de trimestre y comienzo de las vacaciones navideñas. Como fotos de pantalla vienen apareciendo detrás de cada canción las fotos de los chicos son las fotos graciosas que les hemos hecho entonces será el momento de aplaudirles. Vale, tanto los chicos como las maestras lo haremos preparado con mucho entusiasmo y con mucho esfuerzo por parte de los pequeñines. Esperemos que lo sepan valorar y que disculpen las pequeñas interrupciones que pueda haber. Bueno, empezaremos anunciando la Navidad con un pequeño poema de Gloria Fuertes adaptado a nuestra ciudad. se llama Ti-ti-ti. Seguiremos con dos canciones ¿Vale? Un poquito corto ¿Ven? Con dos canciones de cantamos con frecuencia y clase Una se llama Tres minutos tengo Y la otra Voy a la escuela Y no nos podemos olvidar De un país Donde viven unas personas que son muy importantes ¿Eh? Y que a través de los cuales Nuestros niños se van introduciendo En el mundo de la lectura Se trata de Letrilandia Letrilandia es un país Tico Como el título del poema De Gloria Fuertes también Que vamos a citar Y que habla sobre la amistad Y en toda la costumbre navideña Hemos preparado Tres viñancitos Cascapel Tanta Riebele Y en Navidad Y en la edad Enciende colección de lindue Nuestros compañeros Mónica Nicolás Han preparado unas canciones Y viñancitos 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 Y para finalizar La profe de música Cantará un viñancito Muy animado Para el que tendremos que hacer Una pequeña adaptación De el escenario Se llama Llega la Navidad Todo esto Es un gran esfuerzo Para nuestros pequeños Grandes artistas Y es Que los habrán valorar Y que creo que tendrán Una pequeña recompensa Pero muy bien ¿Verdad chicos? ¿Los? ¿Bien? ¿Seguro? Bueno Dispar las dos Es Luz Que nos trae Y al finalizar Le rogamos que son buenas Y nosotros ya les pondremos Las chaquetas Y las sacaremos Por grupos Igual que hemos entrado Esperamos Que disfruten mucho De la situación Y que lo pasen muy bien ¿Vale chicos? Vale pues Comenzamos Gracias. ¡Gracias! 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 Tres, tres, tres. Tres añitos tengo, tengo. Tres, tres, tres. Y al cole ya voy. Un, dos, tres. Canto junto a mis amigos. Un, dos, tres. Y seré feliz. ¡Gracias! 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 Voy a la escuela Camina, 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 camina Manitas, manitas Cuando llegamos nos saludamos, nos saludamos Cuando llegamos nos saludamos, nos saludamos Buenos días cómo estás? Buenos días cómo estás? Buenos días cómo estás? Buenos días cómo estás? Gracias. Letilandia 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 En un país mágico La gata, amiga de la gata El gato, amigo de la don El lodo, amigo de la don El gato, 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 amigo de la don Esta noche todo el mundo Está mucho más contento Después de una buena cena No sepa, no sepa, no sepa, no sepa Mañana temprano No sepa, no sepa, no sepa, no sepa No sepa, 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 no sepa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracia por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!